Un saludo, buenas tardes. El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, ha agradecido esta mañana a la Junta Andalucía que haya dado el primer paso para que la universidad cuente con un edificio en el mismo Paseo de Almería. Herrera ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para que la Junta renuncie al uso que tiene sobre el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, situado en el número 72. El PP pide, por tanto, al Gobierno Central que ceda su uso a la universidad, una reivindicación que ha sido hecha durante años por el rectorado y los distintos alcaldes de la ciudad para que el edificio se destinase a la universidad. Herrera agradece la colaboración institucional entre Junta, Gobierno Central, Ayuntamiento y Universidad. En numerosas ocasiones, los años anteriores, los gobiernos anteriores se habían negado a ceder ese uso, pero sí quería comentaros que hemos presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía que he traído conmigo y que ahora os daremos una copia, en la que instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a que acepte ese expediente de retrocesión, es decir, que permita que de ese edificio salgan los trabajadores de la Junta de Andalucía y para que el Gobierno pueda, en su caso, cederlo, llegado al momento, a la universidad. Y hoy desembarco de consejeros de la Junta de Andalucía aquí en Almería, entre ellos el de Educación, Javier Imbroda, que ha supervisado diversas obras que se están ejecutando para la mejora de distintos centros educativos. Como por ejemplo el Colegio de San Luis, en la capital, en el que Imbroda ha sido recibido por un grupo de alumnos con quien ha tenido incluso la oportunidad de tocar la guitarra al son del himno de Andalucía. El consejero de Educación ha destacado que se van a acometer 130 actuaciones de mejora, con un presupuesto total de 80 millones de euros a lo largo de este año. Además ha destacado los principales ejes del nuevo decreto de escolarización. ¿Por qué temen la libertad? ¿Por qué temen que una familia puede decidir ir, elegir una opción, la que consideren adecuada para sus hijos? Yo lo que creo que este decreto de escolarización lo único que hace es reflejar el sentir de muchos sectores de la educación. Lo hemos hecho con el consenso, aunque algunos ahora se desmarquen. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. El Partido Popular de Almería ha mostrado su respaldo a los agricultores y exige al Gobierno Central que tome medidas urgentes. Ramón Herrera recuerda que ha sido la primera vez en muchos años que la Junta realiza inspecciones sobre el reetiquetado de productos de terceros países. Nuestro partido, ayer mismo lo anunció el presidente Casado, ha mostrado su apoyo al Gobierno de España para una negociación fuerte en Bruselas para los fondos europeos en materia agrícola. Creemos que es donde tenemos que estar. Ya llegará el momento de reclamar si llega, pero lo que tenemos que estar ahora es al lado del Gobierno en esa negociación. Exigimos al Gobierno Central, eso sí, que tome medidas. Nosotros hemos realizado propuestas, la de la bajada de impuestos, la de la modificación de la ley de cadena alimentaria, etc. Creemos que es fundamental ese apoyo al campo. Herrera ha agradecido a la Junta Andalucía que haya dado el primer paso para que la Universidad cuente con un edificio en el propio Paseo de Almería. Herrera ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para que la Junta renuncie al uso que tiene sobre el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, situado en el número 72 del Paseo. El Partido Popular, por tanto, pide al Gobierno Central ahora que ceda su uso a la Universidad de Almería, una reivindicación que ha sido hecha durante años por el rectorado y también por los distintos alcaldes de la ciudad de Almería, para que el edificio se destinase a la propia Universidad. Herrera, por tanto, agradece la colaboración institucional entre Junta de Andalucía, Gobierno Central, Ayuntamiento y, cómo no, Universidad. Sí, quería comentaros que hemos presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, que he traído conmigo y que ahora os daremos una copia, en la que instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a que acepte ese expediente de retrocesión, es decir, que permita que de ese edificio salgan los trabajadores de la Junta de Andalucía y para que el Gobierno pueda, en su caso, cederlo, llegado al momento, a la Universidad. Y eso es también lo que pedimos en la proposición no de ley. Queremos que el Parlamento se posicione para que, una vez que la Junta de Andalucía abandone ese edificio, pueda ser cedido a la Universidad de Almería. En Página Municipal les contamos que la portavoz del Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Almería, ha anunciado hoy que su formación política va a elevar al Pleno Municipal distintas propuestas para que la empresa Almería 21 apueste por la función social, que tiene como empresa promotora de viviendas. Asegura que en la actualidad el equipo de Gobierno no atiende las necesidades de los más jóvenes, que encuentran serias dificultades para acceder a una vivienda. Y se pregunta por qué solo se han presentado 10 solicitudes a las viviendas de alquiler que se promueven en el casco histórico. Respecto a los programas de rehabilitación privada, considera Adriana Valverde necesario que se cambien o se incluyan algunas características como la accesibilidad. Los que están demandando son viviendas en alquiler o alquiler a precios asequibles y sobre todo alquiler con opción a compra. Entonces, bueno, pedimos la reorientación, que se reoriente las políticas que se están haciendo en Almería 21, porque es que no están cumpliendo ese objetivo y ese fin social que tiene que tener la vivienda. Para nosotros los socialistas la vivienda, como os decía, es un derecho, es un derecho que tienen todos los almerienses y, por tanto, si tenemos una empresa 100% municipal, debe de reorientar su política, no hacer un promotor inmobiliario más al uso, que está haciendo una competencia desleal al sector, sino que se dedique realmente a solucionar los problemas que tienen los jóvenes y las personas que tienen menos capacidad económica en nuestra ciudad. Se lo contábamos en nuestros titulares. Hoy desembarco de consejeros de la Junta de Andalucía aquí en Almería. Entre ellos el de Educación, Javier Inbroda, que ha supervisado diversas obras que se están ejecutando para la mejora de distintos centros educativos de la capital. Como, por ejemplo, este que ven, el Colegio de San Luis, en el que Inbroda ha sido recibido por un grupo de alumnos con quien ha tenido incluso la oportunidad de tocar la guitarra al son del himno de Andalucía. El consejero de Educación de la Junta de Andalucía ha destacado que se van a acometer un total de 130 actuaciones de mejora, con un presupuesto total de 80 millones de euros a lo largo de este año. Además, ha destacado los ejes principales del nuevo decreto de escolarización. Yo, la reflexión que hago al respecto es por qué hay determinados sectores que tienen miedo a la libertad, a la libre elección de centro de las familias. ¿Por qué temen la libertad? ¿Por qué temen que una familia puede decidir elegir una opción, la que consideren adecuada para sus hijos? Yo lo que creo que este decreto de escolarización lo único que hace es reflejar el sentir de muchos sectores de la educación. Solo queda eso, solo queda que la libre elección de que pueda elegir una opción pública o una opción concertada. Ahí queda todo. No queda que las rentas menores, por ejemplo, van a tener mayor acceso. No queda entonces que niños que tienen graves enfermedades, sus centros puedan estar donde se están tratando o cerca del hospital donde están teniendo su tratamiento. No queda, por ejemplo, que nuestros deportistas que están haciendo su alto rendimiento en la base puedan estar estudiando en un centro al lado de su zona de entrenamiento. Por otro lado, Imbroda ha destacado también que entre los proyectos estrella está el Conservatorio de Danza de Almería, que vendrá a cumplir una demanda histórica de los almerienses. Así es, ¿no? Es nuestro compromiso de poderlo desarrollar. Efectivamente, es una reivindicación, una demanda histórica, como todos ustedes saben. Nos hemos encontrado muchas demandas históricas, muchas, no solamente de años, sino de décadas. Y evidentemente eso será una de las que vamos a desarrollar en Almería. Y otro consejero que ha visitado la Junta, en este caso la provincia de Almería, es Juan Bravo, responsable de Hacienda, Industria y Energía, que ha otorgado a la empresa Cardial Recursos Alternativos la concesión para la explotación de recursos geotérmicos sobre una superficie de 15 cuadrículas mineras en el término municipal de Níjar y que servirá para climatizar invernaderos con este tipo de energía que no genera emisiones, ni residuos, ni otros perjuicios ambientales. Esta concesión tendrá un periodo de vigencia de 30 años prorrogables. La empresa prevé, por tanto, iniciar los trabajos para la puesta en marcha de la primera planta de energía geotérmica que climatizará cultivos bajo plástico en Almería y quizás de forma posterior en otros puntos de Andalucía. Han sido capaces de articular los procedimientos para que pudiese salir adelante un proyecto de este calibre y yo creo que representa de alguna manera lo que, como bien decía la delegada, se intenta hacer. Sin mirar mucho para atrás, bueno, pues proyectos que estaban ahí, gente que quiere invertir, si no recuerdo mal y corríjame, son cuatro millones de euros de inversión aproximadamente. Significa ese concepto que el presidente siempre repite de la revolución verde que viene a Andalucía, es decir, utilizar fuentes de energía que permitan ser muy respetuosos con el medio ambiente, además hacer más competitiva nuestra agricultura, además, como decimos, a simplificar los trámites administrativos y burocráticos y, como no puede ser de otra manera también, pedirles que continúen. Sabemos que quieren montar no solamente esa, sino que en dos años hay la intención de que hayan tres plantas. De la primera planta. Realmente va a ser una cadena de plantas. El yacimiento es bastante grande, coge unas 20.000 hectáreas. La experiencia con otros yacimientos parecidos ha sido que cuando explotan varias empresas, esos yacimientos se hunden, como ha pasado en México o en Estados Unidos. Y aquí lo que pretendemos es cerrar este yacimiento con una única empresa porque realmente es una única fuente de calor que hay que gestionar para que no la arruine. Y de forma posterior, el consejero se ha marchado hasta la sede de Asempal y de la Cámara de Comercio, donde se ha reunido con parte del empresariado almeriense para darles a conocer las nuevas subvenciones que la Junta de Andalucía va a poner en marcha en materia energética. Se trata de ayudas que pueden hacer más competitivas a las empresas, ya que si consumen menos, gastan menos y además se hacen más independientes y sostenibles. Un encuentro en el que el director general de Energía ha sido el encargado de presentarles una serie de medidas a las que podrán acogerse y de las que además se van a poder beneficiar. Aparte de escucharles, que yo creo que en todo esto siempre es lo más importante, venimos también con el director de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Jiménez, para contarles cuál es la última convocatoria que hemos sacado en materia de energía, que tiene más de 100 millones de euros de dotación, que va desde la pequeña y mediana empresa, pero también afecta a la gran empresa y que tenemos mucha ilusión puesta en ella, salió en diciembre, porque es ayudar a las empresas a que sean más competitivas y si tienen menores costes en la energía y son más eficientes, pues estamos consiguiendo que nuestras empresas o nuestras industrias sean más competitivas y creemos que aquí tenemos un campo importante en el que trabajar. Decir que eficiencia energética significa sostenibilidad, algo por lo que la CEA, la Confederación Empresaria Andaluza está peleando y de hecho ha luchado mucho para que salieran estas ayudas y decir eficiencia energética y sostenibilidad quiere decir Almería. En nuestra provincia tenemos la materia prima para generar energía limpia, sobre todo el sol, es que tenemos 3.500 horas de sol al año que es importantísimo para generar energía limpia y yo creo que este proyecto que acaba de sacar la Junta, de estas ayudas van a ser importantísimos para que la empresa de Almería den un impulso a su competitividad, como ha dicho el consejero. El Servicio Andaluz de Empleo, en colaboración con Curroja, ha puesto en marcha el programa Acércate, con el que se pretende promover la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género. Esta iniciativa cuenta con una unidad de atención en cada provincia y aquí, en la capital, se prevé ayudar ahora a 135 mujeres a lo largo de este año. Acércate tiene como objetivo único el reducir el aislamiento social, aumentar las redes de apoyo y, cómo no, apoyarles en la toma de decisiones. Se trata, por tanto, de una respuesta integral a las mujeres para facilitar su autonomía a través del empleo y del empoderamiento. Más de 140 jóvenes participan en la fase provincial del torneo First Lego League en la Universidad almeriense. La Big Bang Bots representará a Almería en la gran final. La Universidad de Almería ha vivido otra jornada lúdica y participativa en torno a la robótica. La First Lego League volvió a vivir su torneo provincial en el campus de La Cañada. Un total de 26 equipos se enfrentaron al reto de buscar soluciones innovadoras para construir un entorno donde vivir y trabajar y que perduren el tiempo, utilizando herramientas y tecnologías Desde 2015 viene desarrollándose en la Universidad de Almería y, de manera interrumpida, hasta la fecha de hoy, la verdad es que estamos muy contentos con poder ser anfitriones. Estamos muy alineados con los valores que transmite esta actividad, los valores de trabajo en equipo, de colaboración, de competitividad y, por supuesto, la formación en habilidades y competencias del siglo XXI. Este año hemos tenido una participación de 16 equipos de FLL, que son chicos y chicas con edades entre 10 y 16 años. Vienen siendo el mismo número de equipos que en años anteriores, pero, sin embargo, este año en la edición de los más pequeños, la First Lego League Junior, que son niños que van entre 6 y 9 años, hemos pasado a 10 equipos. E incluso se han incorporado por primera vez, no es la primera edición en la que esto pasa, que me corrija Monse si me equivoco, se han incorporado niños de 4 a 6 años y la experiencia ha sido fantástica. Ver, pasarse por las mesas y ver los proyectos que presenta cada uno y la ilusión con la que lo presenta, son los futuros profesionales y son magníficos. Finalmente, los ganadores fueron Big Bang Bots y tendrán la oportunidad de acceder a la final nacional que se va a disputar este año en Santa Cruz de Tenerife. Y seguimos con el cuadro de honor de este torneo que lo completaron RoboSapiens, que se llevó la categoría de valores, y Betabots, que se llevó la de innovación. La hermandad de la estrella reconoce al alcalde de Almería por la promoción de la Semana Santa almeriense en toda España. Ramón Fernández Pacheco presentó al pregón, al pregónero en este caso Manuel Guzmán, diputado de Cultura y Cine en el barrio de Regiones. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, pronunció el pregón de Semana Santa de la hermandad de nuestro padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella de la barriada almeriense de Regiones. Se trata del décimo pregón, una tradición que retoma en la hermandad con el objetivo de volver a perpetuarla en el tiempo. El alcalde de Almería fue el encargado de presentar al pregonero, del que valoró su pasión, entrega y servicio público por Almería. Creo que pocas personas pueden representar mejor que Manolo Guzmán lo que significa sentir una ciudad, amar sus tradiciones, compartir sus señas de identidad y tener la permanente vocación de compartirla y transmitirla. Manolo no es que sea, como se define él mismo en sus perfiles de las redes sociales, un enamorado de Almería. Manolo es, y seguro que comparte mi diagnóstico, un enfermo de Almería. Y esa es una enfermedad que muchos compartimos y de la que no solo no queremos curarnos, sino que hacemos todo lo posible para caer y recaer en ella permanentemente. Por eso Manolo ha centrado su vida en el servicio público a Almería y a todos los almerienses. Un compromiso diario con el que intenta devolver a nuestra ciudad lo mucho que ella le da a él. Manuel Guzmán comenzó su pregón haciendo suyos los versos hechos oración a la madre de la estrella de un cofrado almeriense, Paco Vargas. Además explicaba la ilusión que le hizo la llamada del hermano mayor. Él me dijo que sí, yo le dije que no, él me dijo que sí, yo le dije que no, y entonces él me preguntó que por qué yo decía que no. A lo cual yo le respondí, ¿y tú por qué dices que sí? Rubén se quedó callado y lo zanjó diciendo, pues porque siempre, siempre has estado ahí. Entonces me di cuenta que era la primera vez que decía que no a mi hermandad. Me acordé de las palabras del anterior pregonero, allá por el 2007, de mi amigo y de mi maestro Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Él siempre decía que con la familia se está, siempre con razón o sin ella. Así que aquí hoy me tenéis a vuestra disposición. Ante una iglesia de San Isidro llena de fieles y hermanos de la estrella, el pregón es todo un homenaje a todos los hermanos que durante todo el año esperan a procesionar en la estrella cada domingo de Ramos. El acto solene organizado por la estrella y que contó, entre otros, con la presencia del concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, finalizó con el concierto de marchas procesionales de la banda de los Iris de Extinción. Y además, una saeta que puso voz el cantador almeriense Ezequiel Pasamontes, Zarrita. Este próximo sábado, el Auditorio Municipal Maestro Padilla se va a llenar de talento con la gala final de la tercera edición del For Talent Show. Diez artistas aspiran a conseguir el máximo galardón de este concurso para estrellas emergentes. El sábado 22 de febrero, el Auditorio Maestro Padilla vivirá la gran final del For Talent Show, un evento de búsqueda de talentos con fines solidarios. Todo lo recaudado se destinará a toda vela. Tras casi un centenar de candidatos en las diferentes audiciones previas, solo diez optarán a conseguir el máximo galardón. El For Talent Show es un evento benéfico que busca talentos y también colabora con A Toda Vela, Asociación de Discapacidad Intelectual. Y sobre todo, predomina el canto en esta gala y va a estar muy interesante porque también será presentada por Keunan y Antoña Triviño. Y luego entre el jurado tendremos a Samuel, a Diego Cruz y a Marc París. Dos fases de audiciones, hubo casi un centenar de talentos que se presentaron y los cuales también eran muy buenos y fue complicado también seleccionar al cual pasaba la final. For Talent Show cumple tres años y se ha convertido en la gran apuesta de la Asociación Juvenil Focus Runner. Está producido por la Asociación Juvenil Focus Runner y bueno, somos un total de siete integrantes y somos todos gente joven que quiere aportar por la cultura en Almería sobre todo. Y bueno, esto es nuestro evento principal, aparte también hacemos temas de vídeo. Las entradas están ya a la venta para esta gala presentada por el actor de doblaje e influencer Keumann y la monologuista y actriz Antonia Triviño. Para adquirir la entrada se puede adquirir la taquilla municipal en el Teatro Apolo, también en la página web de Almería Cultura y la preventa de cinco euros y luego en el día de evento siete euros. Y recordamos que la entrada es donativa. Pues ya saben, noche más que especial en el Maestro Padilla, en el que diez talentos pondrán todo su arte en el escenario. Alguno de ellos cogerá el testigo de la ganadora de la edición anterior, Andrea Villegas. Por cierto, la gala la podrán ver íntegra y en diferido en Interalmería Televisión. Pues está aquí nuestra misión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.intralmeriatv.com. Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!